Viendo a cada uno individualmente está para competir a cualquier equipo, ¿no? Obviamente no se nos han presentado los resultados, no han salido las cosas y esta es la frustración que siento, la tristeza, pero pues no queda también más que en decirlo con palabras, ¿no? Tenemos que seguir entrenando, seguir dando el máximo para sacar esto adelante, ¿no? Yo creo que cerrar de la mejor manera, obviamente quedan cuatro partidos importantes que por ahí todavía dependen creo que de nosotros para poder calificar, entonces tenemos que aspirar a eso, ¿no? La única mentalidad que tenemos es que tenemos que estar en Luguilla, no podemos pensar en ninguna otra manera y ganar partidos tras partidos, entonces yo creo que el fútbol siempre da su servicio ahorita de revanches para poder enfrentar a las diferentes circunstancias y poder salir de este mal momento que estamos pasando. También hablaba un poquito Alan de ese miedo a no equivocarse en los partidos, Javi, This naked dude, right here. It's like The Walking Dead. Hey Bertie, you had a zombie. He totally looks like a zombie. He's all right. Yes. Two seconds, two seconds, I'm coming. And he just wanders off. I do wonder if it's that same dude from that wreck, though. Because, I mean, that happened like, oh, what, five minutes before this dude comes wandering along? Or maybe he made that accident happen somehow. I don't know, but... It's a miracle he made it out alive last night. He's just standing in the middle of the road. He's just standing in the middle of the road, like... No, I... Oh Yeah Dad Shit,